Quisiera comenzar la respuesta diciendo no hay un versículo en la palabra que categóricamente prohíba la ingesta absoluta de alcohol. Nosotros tenemos versículos que prohíben el emborracharse y una de las razones por la que el emborrachar está prohibido es justamente por las consecuencias que trae. No solamente consecuencias de salud sino también consecuencias de pecado. El alcohol deprime los centros inhibitorios del cerebro y cuando hace eso la persona queda desinhibida. Tan pronto la persona queda desinhibida, él va a ser capaz de hacer cosas que en su sano juicio no haría. Y por tanto la palabra nos va a llamar a evitar todo aquello que pueda quitarnos el dominio propio. Y por tanto la palabra va a decir lo mismo acerca de las drogas y pudiera incluso decir cosas de medicina que son prescritas por recetas siempre y cuando esas medicinas se estén consumiendo abusivamente hasta el punto que no me permiten hacer un buen juicio de valor. Yo creo que otro problema es que las personas comienzan a probar estas cosas creyendo que ellos saben cuál es su límite. Yo sé hasta dónde yo llego como dice mucha gente. Exactamente. Y muchas personas sin darse cuenta comienzan poco a poco a habituar sus cuerpos. He oído personas decir yo sé cuál es el trago que me va a hacer daño y ahí lo voy a dejar. Exactamente. Yo conozco personas por ejemplo que beben todos los días. No se emborrachan todos los días, pero todos los días consumen alcohol y sin darse cuenta poco a poco se están alcoholizando. Muchas películas presentan al individuo estresado que llega a la casa después de un día de trabajo y ¿qué es lo primero que hace? Se sirve un trago. Servirse un trago. O la persona que va al happy hour a un bar a beber antes de llegar a su casa. Exactamente. Entonces es como enviando ese metamensaje. Tú tienes presiones, tómate un trago. Ahora imagínate. Pero las presiones van a seguir. Ahí tú te bebes el trago, la persona se relaja, se emborracha, pero el problema sigue ahí. Y además que presiones tenemos todo el tiempo. Si yo voy a tomar alcohol cada vez que yo me siento presionado, yo por lo menos en mi caso casi voy a beber todos los días. Entonces ahora, ¿qué principio nosotros pudiéramos usar de la palabra para ingerir o no ingerir alcohol? Bueno, bueno, para comenzar, yo creo que si vamos a ingerir alcohol tenemos que asegurarnos de que no vamos a emborracharnos. Ahora, mucha gente piensa que emborracharse tiene que ver con no poder caminar bien, con tener lo que llamamos en nuestra cultura la boca estropajosa, que no sé si se entiende en cada cultura de esa manera, pero es hablar difícil, dificultoso, que muchas veces el borracho tiene, o que para estar borracho yo tengo que tener, estar hablando disparates, en buen castellano por así decirlo. Realmente esas son las formas extremas de borrachera. Si tú quieres saber qué implica una borrachera de una manera objetiva, tú puedes leer acerca de cuál es el nivel de alcohol necesario en la sangre para que si alguien me detiene mientras estoy manejando, pueda yo ser considerado bajo la influencia del alcohol. Y ahí tú tienes una medición relativamente baja de cuando la policía determina o entiende que ya tú tienes problemas. Entonces, si la policía tiene problemas cuando yo estoy bajo la influencia del alcohol, yo creo que Dios tendría más problemas que la policía, de que yo esté bajo la influencia del alcohol y no bajo la influencia del Espíritu de Dios que para el cristiano, porque al cristiano le estamos hablando. Realmente ese nivel en la sangre se puede alcanzar con poca ingesta de alcohol, dependiendo de qué tan rápido es ingerido. Dos cervezas pequeñas ingeridas relativamente rápidas para una persona como yo que no consume alcohol, probablemente me llevaría a ese nivel en muy poco tiempo. Obviamente, si tú haces ese consumo sobre un periodo de 12 horas, ya las cosas comienzan a cambiar. Pero lo que sí quiero llamar la atención es, por un lado, a que no pensemos que tenemos que tener signos extremos de borrachera para estar borracho o para estar bajo la influencia del alcohol. De hecho, Salvador, hay un texto en Proverbio que dice, hallaste miel, come la que te basta. Y la miel no es intoxicante. Lo que está diciendo es, yo no debo dejarme controlar por nada, ni siquiera por una sustancia que no sea intoxicante como la miel. O sea, que Dios debe ser lo más grande en nuestras vidas. El Señor debe ser aquello que llena mi alma de satisfacción, aquello por lo que yo vivo, lo que me motiva. Debe ser el Señor. Cualquier otra cosa que comience a sustituir a Dios ya se convirtió en un ídolo. Y los ídolos desgracian la vida de sus adoradores. El Señor escogió convertir agua en vino, porque la Biblia reconoce el vino como algo que Dios provee para alegrar el corazón del hombre. El problema es tener el abuso de esa sustancia. Ponerse demasiado contento. Y exponerse continuamente a esa contentura. Y necesitar eso más que a Dios. Porque al final de cuentas, Dios es el factor principal de alegría en el corazón humano. Entonces, yo puedo usar, no solamente el vino, puedo usar muchas cosas que Dios ha provisto para alegrar el corazón. Las relaciones sexuales, en el contexto del matrimonio, deben producir deleite y deben alegrar el corazón del hombre. Sin embargo, yo no debo idolatrar el sexo. Yo no debo sustituir a Dios por el sexo. Yo no debo sustituir a Dios por el alcohol. Yo no debo sustituir a Dios por las drogas. Yo no debo sustituir a Dios por nada. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1. Por otro lado, quisiera decir también que aún aquellos que entienden que pueden ingerir cierto grado de alcohol a la luz de la palabra, tienen que ser sensibles a otros en el momento y en el lugar como lo van a hacer. Porque el apóstol Pablo, en 1 Corintios 8, donde había una controversia acerca de si se podía comer o no carne sacrificada a los ídolos, él envía al cristiano o manda al cristiano a que si a tu hermano le va a hacer daño, lo va a herir, va a herir la conciencia del otro, el comer carne que te abstenga. Y Pablo dice, si eso va a ser de tropiezo para mi hermano, entonces no comeré carne jamás. Y él usa esa palabra extrema para decir, no, yo llego hasta ahí. Entonces algunos objetan y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer siempre esclavo del hermano de conciencia débil? No, la esclavitud consiste en esto. Si la razón por la que tú vas a abstenerte de consumir alcohol es porque ese hermano de conciencia débil te está condenando y esa es la razón, entonces te convierte en esclavo de él. Pero si la razón por la que tú te abstienes de consumir alcohol es porque tú amas a tu hermano como Cristo nos ama y por tanto, por amor a tu hermano, tú decides, independientemente de lo que el hermano pienso, te pida o haga o no haga, pero tú decides no herir su conciencia, entonces lo que te está controlando no es el hermano, sino el amor de Cristo que está en ti, por medio del Espíritu que mora en ti. Y eso no es esclavitud, eso es libertad, poder hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. La mayoría de personas que apoyan la opinión de que uno puede tomar alcohol se basan en tres ejemplos. Primero, el hecho de que Jesús convirtiera el agua en vino, pero en el Nuevo Testamento el vino al que se refiere la Biblia era un vino no fermentado, o sea, era más bien el jugo de la uva. Jesús no iba a hacer un vino que emborrachara a la gente, pues iría en contra de su santidad. Los médicos concuerdan en que el alcohol hace daños terribles a nuestro cuerpo, al igual que la droga y el cigarro. ¿De verdad crees que Jesús crearía un veneno para dañar el cuerpo de este grupo de personas en dicha fiesta? Piénsalo bien. El segundo ejemplo es cuando Pablo le recomienda a Timoteo que tomara vino cuando él estuvo enfermo de su estómago. Más como ya dijimos, el vino que los cristianos usaban en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, era un vino no fermentado, más bien un jugo. Solo que no se usaba esta palabra de jugo en la Biblia, sino que se incluía todo en esto de vino. Sería contradictorio que Pablo recomendara ingerir alcohol y luego recomendar lo opuesto. Todos los estudios bíblicos han concluido en que el vino al que se refirió tanto Jesús como Pablo no contenía alcohol. Por eso Jesús en la Pascua pudo celebrarla con sus discípulos con pan sin levadura y vino sin alcohol. ¿Te imaginas si Jesús y sus discípulos se hubieran emborrachado esa noche si el vino tuviera alcohol? ¡Qué ridiculizado hubiera quedado esa santa cena que Jesús nos mandó a repetir hasta que él venga! Y la tercera excusa que algunos usan está en Lucas 7.33 donde Jesús habla a los fariseos y les dice Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, ¡demonio tiene! Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero te pregunto algo, ¿este versículo prueba que Jesús tomaba alcohol? ¡De ninguna manera! Recuerde que Jesús estaba repitiendo las murmuraciones que los fariseos decían de él y de Juan el Bautista. Si tomamos esta declaración de los fariseos literalmente, entonces tendríamos que concluir que Juan tenía demonio y no comía pan. Más bien los fariseos decían estas cosas porque Juan se abstenía de todo tipo de vino, pues era nazareo, o sea, separado para Dios desde el vientre de su madre. Y él no bebía ningún tipo de vino, pero Jesús bebía vino sin alcohol y se dejaba invitar por gente como Simón a su casa para comer juntos. Pero esto no significaba de ninguna manera que Jesús tomara vino fermentado.